Tus defectos como hijo reflejan mi fracaso como padre. Buenas noches. Esta mítica cita pertenece a una de las películas más emblemáticas que hemos podido ver. Estábamos hablando de una cita en la boca de Richard Harris. En Gladiator. Estarán conmigo que este metraje nos dejó varias citas memorables para la historia. Esta noche hemos elegido esta porque nos preguntamos. ¿Son responsables los padres de la actitud de los hijos? ¿Existe una fórmula universal casi infalible para educar a todos los niños? Porque coincidiremos que no es lo mismo crianza que educación. Hoy en Todo es posible, si lo crees, hablamos de padres e hijos. ¿Quién da la vida a quién? Para contestar a estas preguntas y muchas otras, contamos esta noche en nuestro plató con una psicóloga especializada en psicología infantil y juvenil. Con todos ustedes, Úrsula Perona. Hola. Úrsula, muchas gracias por venir y bienvenida. Bueno, la pregunta que lanzábamos así brevemente es, ¿son responsables los padres de la actitud del comportamiento de los hijos? Pues 50-50, le diré que 40-60. Vamos a escudriñar esas cifras, por favor, si eres tan amable. Bueno, Úrsula, he de decir que, primero, muchísimas gracias porque no eres de aquí de Murcia y has tomado el tiempo de venir a visitarnos. Un currículum inmejorable, más de 10 años de trayectoria con psicología infantil y juvenil. Además, es fundadora y directora del Instituto Úrsula Perona, que tiene sede en Alicante y Madrid, en el no solamente abordáis temas de terapia, sino que además la formación de psicólogos, así como estudiantes de psicología, y por si fuera poco que te queda tiempo, también colaboras en distintos proyectos de ayuda psicológica a personas sin recursos. Bueno, parece mucho, pero en realidad no es tanto. Yo creo que al final es una capacidad que tenemos las mujeres y las madres de multiplicarnos y poder llegar a todo, porque se te olvida decir que tengo tres hijos. Y además, no lo hemos dicho todavía, también escritora, que de eso vamos a hablar largo y tendido esta noche. Bueno, precisamente quería preguntarte una de las primeras cosas que me interesa, porque no es lo mismo la psicología para adultos que la psicología para niños. Bueno, valga la redundancia, tienes que tener una psicología diferente, tienes que tener una forma de comportarte, de hablarles. ¿Por qué te especializas en esta materia, Úrsula? Bueno, yo creo que mi vocación siempre he tenido, me ha gustado mucho el mundo de la infancia por todo el potencial que tiene, y porque siempre he pensado que un niño roto será un adulto roto. Yo tuve una infancia muy difícil, con mucha problemática a nivel familiar, y yo creo que esas heridas que me marcaron tanto, me hicieron decantarme por la psicología infantil, porque me parece tan maravilloso poder acompañar en el proceso de desarrollo a un niño, y esas carencias que pueda tener, esas dificultades emocionales, esos problemas psicológicos, ayudarle a que desaparezcan, me parece lo más bonito. Una de las cosas que preguntamos al inicio de esta temporada, contamos con un psicólogo en plató, Javier Corbalán, al que mandamos un afectuoso saludo, y hablamos precisamente de los efectos de la pandemia, en este caso en concreto de personas adultas. No es lo mismo, no podemos hablar lo mismo cuando hablamos de niños o de adolescentes. Cuéntanos, según tu experiencia, Úrsula, cómo ha afectado a este sector tan importantísimo de la población. Pues mira, hay muy poquitos estudios, porque bueno, todavía estamos en la pandemia, pero aún así ya llevamos un año y medio, y sí se han hecho algunos estudios, encuestas, y se está viendo que el sector poblacional más afectado son los adolescentes y la primera juventud. Y es fácil de entender, un niño pequeño, aunque no todo el tiempo del confinamiento, aunque le hayas privado de ciertas cosas, es verdad que pueden haber secuelas, pero como que, bueno, se adaptan más, son más flexibles, tienen menos necesidades de contacto social, pero claro, la adolescencia es un momento vital en el que todo lo social cobra un valor súper relevante, y se les ha privado durante muchos meses de esa posibilidad de ocio, de contacto social. Yo creo que ellos son los que más estamos viendo, que en cifras además muy alarmantes, que están acusando los efectos psicológicos de la pandemia. Madre de tres niños es con el nacimiento del tercero de ellos, de Leire, cuando descubres algo que de alguna manera se sale de lo establecido, o por lo menos te complica un poquito la crianza, que en principio después de dos hijos entiendo que tenías más o menos superada. Claro, me la complica y mucho, porque yo, mis primeros hijos son mellizos, entonces mamá primeriza y de mellizos, aquello fue, bueno, complicadillo, pero cuando vino Leire, mis mellizos ya tenían para seis años, y entonces dije, bueno, esta es la mía, o sea, ahora voy a disfrutar de verdad esta crianza. Yo además soy psicóloga infantil, como bien has dicho, con lo cual tengo mucha experiencia en niños, pero aquella niña me descolocó completamente, o sea, era como, de repente parecía que no supiera nada, cómo tratarla, cómo atender todas esas demandas constantes, me sobrepasó. Y aquí es cuando entonces hablamos del término hijos de alta demanda, ¿qué es exactamente esto? Pues mira, el término hace referencia, no es ninguna patología, no es un trastorno psicológico, simplemente hace referencia a un estilo de personalidad. Todos sabemos que hay personas de temperamento fácil y temperamento difícil, ¿verdad? En los adultos lo vemos claramente. ¿Cómo son los niños de temperamento difícil? Pues son niños que tienen más dificultades para adaptarse a los cambios, más resistentes, niños con un carácter muy marcado, que expresan desde el nacimiento muchas necesidades, necesidades para dormirse, necesidades de apego, de contacto físico constante, ¿sabes? Es un... Decía Pedro García Aguado, que todos conocemos por hermano mayor en una conferencia a la que asistí suya, decía, hay niños que ruedan, que son como pelotas, oye, y los vas empujando y van rodando. Y luego hay niños que son... Y les da un poco, ¿no? Sí, ¿no? Como que todo es fácil con ellos. Dice, y luego hay niños que son como cubos, que tú intentas rodar un cubo, ¿no? Es como mucho más difícil. Sí, finalmente tienes como que darle la vuelta, ¿no? Sí. Bueno, decíamos que no es un término... Es un término... No es nuevo, pero sí es ligeramente, literalmente desconocido. No es... No se relaciona con un Asperger, con un autismo, pero sí tiene, por ejemplo, algo en común con un trastorno... No me quiero equivocar... Un TDA. Sí, no es que tenga cosas en común. En realidad, lo único en común es que son niños muy movidos. Y eso puede confundir un poco. En la primera infancia no es relevante que un niño sea muy movido. De hecho, el TDA no se puede diagnosticar hasta los 6-7 años. Porque lo que es muy significativo, cuando tiene 3 años en un niño, pues luego evoluciona y ya no nos llama tanto la atención ni interfiere en su desarrollo. Pero aparte de eso, no comparten el resto de rasgos. Es decir, los niños con TDA tienen dificultades de atención, de concentración, de impulsividad, déficit de habilidades sociales... Y todo eso no aparece en el niño de alta demanda. ¿Cómo es un niño de alta demanda? ¿Qué forma de... cómo es su día a día? ¿Cómo es el día a día de un niño así? Pues mira, esto es muy relevante. Para saber cómo es un niño de alta demanda tienes que mirar a los padres. Los padres ya no nos ojeras hasta aquí, porque es un niño, claro, agotaos. Es un niño que no duerme, es un niño que pone... Que tiene grandes rabietas, un temperamento muy difícil, muy fuerte. Es un niño impredecible. Esto es algo que refieren mucho los padres. Lo que hoy funciona, mañana deja de funcionar. Es como que... Cuando piensas que le has cogido el niño, ya lo tengo controlado, ya sé cómo puedo entretenerlo. Efectivamente. Al final, lo que hay debajo de eso son rasgos de carácter, rasgos de personalidad, que estamos viendo visibles desde el nacimiento. Bueno, ahora lo estás contando y, sinceramente, parece como muy fácil, como muy llevadero. Pero, ¿cómo fueron esos primeros momentos hasta que tú investigas como profesional y como madre y te das cuenta de lo que le está ocurriendo a tu hija? Pues, Inma, no es nada de fácil. De hecho, detrás de la crianza de alta demanda hay mucho sufrimiento, mucho agotamiento, mucha incomprensión, porque el que no tiene ese tipo de crianza le cuesta mucho empatizar y comprender. El que tiene un niño del que vas paseando en el carrito plácidamente dormido y las señoras se te arriman a ver lo precioso que está en el carrito, no es la experiencia que yo tuve y otras mamás, porque esto también es algo muy común, que son niños odiadores, lo odian todo. Odian pasear en el carro, odian ir en el coche, ¿sabes? Todo les viene mal, siempre están enfadados, siempre llorando. Yo dejé de salir a pasear con mi bebé, porque las mujeres me paraban por la calle, pero para decirme, ¿qué le pasa? ¿Por qué llora tanto? O sea, no parecía disfrutar de nada, de las cosas que tú te imaginas que vas a gozar con el bebé. Y eso genera cierta frustración, claro. Claro, mucha frustración y muchas preguntas, ¿no? ¿Qué le pasa al bebé? ¿Por qué se comporta así? ¿Por qué está siempre llorando? ¿Por qué está siempre con rabietas? ¿Siempre disgustado? ¿Y qué estoy haciendo mal? Esa es la otra gran pregunta. Una vez en alguna entrevista que he podido ver o leer tuya anterior a esta, comparabas como poner la radio a 10 veces más, volumen 10, en lo que es un niño estaría en 3. Sí, sí, claro. Mucha gente dice, pero eso no es verdad, todos los niños demandan atención. Digo, claro, todos los niños demandan atención, pero los de alta demanda a un nivel estratosférico. Por eso hago la comparación con la radio. Todos los niños tienen necesidades de cuidados, de atención y tal. Pero esto es como subir mucho el volumen de la radio. En el día a día, ¿qué suele ser, por ejemplo, a la hora de estar, tú estás en casa, estás cocinando, ¿cómo suele ser el funcionamiento, la forma de...? No da nada. Tú vas a hacerlo todo con el bebé. O sea, el bebé ya es un apósito tuyo, no puedes soltarlo porque ese guía se pone a llorar, no puedes separarte de él para nada. Entonces, la mamá de alta demanda o el papá, cocinan con el bebé aquí, o lo llevan con el porteador, duermen con él. O sea, es una demanda de atención increíble. ¿Hay alguna explicación al margen de la que nos estás dando? ¿Hay alguna explicación médica o algún tipo de fisonomía o algo que pueda explicar por qué puede un niño nacer así? Sí, pues mira, como te decía, esto tiene que ver con el temperamento. El temperamento es la parte de nuestra personalidad que viene determinada genéticamente. Todos nacemos con unos rasgos de personalidad básicos y nacemos con ellos, nos vienen dados. Los heredamos de nuestros padres o de nuestros antepasados. ¿Qué vemos en esos rasgos de personalidad? Por ejemplo, la introversión o la extroversión. Si un niño es muy tímido, nace siendo muy tímido. Hay rasgos básicos. Entonces, estos niños reúnen una serie de rasgos que complican mucho su adaptación, porque son niños muy sensibles, llevan muy mal los cambios, todo les afecta mucho. Entonces, esa hipersensibilidad a sus propias emociones, al entorno, a los tejidos, a cosas increíbles. Entonces, todo se dificulta. Hay niños que pasan de otra manera, más tranquila, más relajada, se van adaptando mejor a todo, pero estos son niños muy reactivos. A margen de esa dependencia que ya nos estás explicando con el tema de los padres, ¿cómo es su sociabilidad a la hora, por ejemplo, de empezar guardería, colegios? Pues, a ver, por mi experiencia, son niños con mucha ansiedad por separación de los padres, porque desarrollan un vínculo muy fuerte de apego y un vínculo ansioso. No tienen un apego seguro. Son niños muy miedosos, por lo general, se separan mal de los padres, llevan mal las separaciones. Por lo tanto, como te decía, todo cuesta más. Si el proceso de adaptación a la escuela infantil con un niño que no es de alta demanda te lleva tu tiempo, pues con este te lleva mucho más tiempo y a lo mejor ni siquiera lo llegas a lograr. Mi niña estuvo por años llorando todos los días, por años. Sabía que me iba a volver a por ella, ya tenía comprensión, ya, ¿sabes? Y aún así, todos los días lloraba cuando la dejaba en el colegio o cuando la dejaba con la cuidadora. ¿Cómo se siente un padre con un niño con este perfil de personalidad? Pues mira, yo creo que se siente culpable, porque todo el tiempo piensamos que no lo estamos haciendo bien. Las críticas que recibimos del entorno es, lo estás malcriando, no sabes ponerle límites, tienes ese temperamento tan fuerte porque tú no eres suficientemente disciplinado, y no es real. Porque yo tengo tres hijos y soy la misma con los tres, y he utilizado los mismos recursos para educar a los tres, pero con esta me he encontrado dificultades que con los otros no tenía. Y no me han servido las mismas estrategias, he tenido que reinventarme y que conocer el mundo de alta demanda y saber qué podía funcionar con esta niña según su temperamento. Lo hablamos al principio, pero ya más o menos lo hemos comentado. Debe ser frustrante para un padre, ya lo hemos visto, pero en tu caso además como profesional, ¿también se atrevían a darte consejos? Ah, sí, sí, claro, por supuesto. Por supuesto, por supuesto, porque yo cuando salgo de mi clínica, yo soy una mamá más, y sufro lo mismo que todas las madres, consejos, opiniones que nadie ha pedido, todo el mundo sabe lo que le pasa a tu hijo, sí, sí. ¿Qué era lo más recurrente que te decían por la calle cuando, como dices, a lo mejor tu niña está en una rabieta, y tú en ese momento, pues imagino, ya tienes tus técnicas, ya sabes más o menos cómo operar, hablaremos de eso ahora, pero igual no operas como supuestamente la sociedad espera. Claro, encuentras incomprensión, juicio, y luego lo que más te dicen es que lo estás malcriando. Esto es lo que más yo he oído, es que la tienes muy mimada, es que le consientes todo, y yo no soy una persona excesivamente permisiva, ni mucho menos, pero pese a eso, me tildaban de consentidora. Y es ahí cuando nace este libro, Hijos de Alta Demanda, cuéntame un poco cómo se origina, al margen, obviamente, de tu historia personal, cuándo decides, esto hay que hacer bibliografía sobre el tema. Claro, bueno, yo empezaba a investigar, además es que conectaba con esa necesidad, porque soy psicóloga infantil, entender, ¿qué le pasaba a mi hija? ¿Por qué se comportaba así? ¿Por qué tenía todas estas exigencias, estas demandas? ¿Por qué no podía jugar sola? Esto me llamaba mucho la atención, no era capaz de separarse de mí ni un minuto, una ansiedad, una angustia, no jugaba, no se entretenía con nada, yo, claro, necesitaba entender. Por otro lado, exhibía una serie de características maravillosas, porque es una niña súper, son niños muy afectuosos, muy inteligentes, curiosos, tienen una serie de características maravillosas, muy apasionados, y entonces empecé a estudiar sobre el temperamento, el carácter infantil, y llegué al doctor Sears, que es el que acuñó este término, es un pediatra norteamericano que es muy conocido por acuñar también el término de crianza con apego. Y entonces empecé a ver y describía a su hija, él llegó casualmente igual a la alta demanda, porque su hija la tercera o la cuarta, porque tiene ocho o nueve, pues resultó ser una niña de alta demanda, y a partir de ahí empecé a investigar sobre el temperamento infantil. Bueno, cuéntanos, ¿qué podemos encontrar en este libro? Pues he intentado hacer un manual para padres SOS, de supervivencia, es como necesito entender qué está pasando, es el libro que a mí me hubiera gustado que hubiera caído en mis manos, porque yo tuve que leer el doctor Sears, todo está publicado en inglés, hay apenas libros en español, y me costó lo mío, ¿no?, llegar a comprender. Que puedan identificar si su hijo es de alta demanda o no, despejar otras sospechas de que pueda ser, como bien has dicho, un TEA, un TDA, y entender por qué se comporta así su hijo, ¿vale?, a qué obedece el comportamiento, para que se liberen de la culpa, para que se liberen de los prejuicios, y para que conociendo cómo es la personalidad de su hijo y qué necesidades tiene, puedan educarle de la mejor manera, tanto para el niño como para ellos mismos. Y si eso pasa por, bueno, pues deshacerte de falsas expectativas o de creencias que teníamos sobre la crianza, que no casan con la personalidad de nuestro hijo, pues tendremos que hacerlo, porque es nuestra responsabilidad como padres. Una de las cosas que vamos a encontrar en este libro son, como bien decías, tips para, por ejemplo, bajar esa intensidad que acuña de forma muy, muy importante un niño de alta demanda. ¿Qué tenemos que tener en cuenta como padres de un hijo de alta demanda para bajar ese nivel? Algunos trucos, por supuesto, se pueden ampliar o se deben ampliar con el libro. Pues mira, lo primero, tener claro que cuando un niño pide algo es porque lo necesita. Todas estas creencias que tenemos, pues es que el bebé me manipula porque llora, porque quiere que tal. No, no, los bebés no manipulan ni hacen esas cosas, piden lo que necesitan. Si necesitan más atención o más apego o más, que estemos más pegados a ellos, pues es por su carácter. Dicho esto, vamos a tener que tener una visión en el presente y a un poco a medio plazo, a corto medio plazo. ¿Por qué? Porque vamos a darle lo que necesita hoy, pero vamos a mirar y a trabajar en vistas de que fomentemos su independencia, su autonomía personal, que sea capaz, que no queremos sobreproteger al niño, no queremos crear un niño dependiente de nosotros ni inseguro. Entonces vamos a cubrir sus necesidades ahora, pero ir trabajando en esa autonomía, en esa independencia, como a dos niveles. Porque si no, vamos a caer en la sobreprotección, en convertirle en un niño frágil, en un niño que no tolera la frustración, que no sabe gestionarse. En cuanto al entorno familiar cercano, primitos, tíos, ¿qué deben de saber a la hora de...? Porque, como decimos, al final, en la sociedad, cuando tú estás en una cafetería o sales a pasear, pues tienes que acabar ignorando un poco los juicios, pero cuando estás con hermanos, familiares tuyos, con primos, ¿qué tienen que saber o qué se les puede decir desde aquí para poder ayudar a esa madre y, por supuesto, también a ese niño? Pues mira, es algo que muchos papás de alta demanda, yo hago mucha consultoría a padres de alta demanda, desde hace muchos años, ahora con el libro todavía más, gente que te consulta. Y una de las consultas es esa, ¿qué le digo al maestro de mi hijo? Porque no lo entiende, porque a mí me está diciendo que el niño, a ver si es hiperactivo, a ver si tiene tal... Bueno, pues yo creo que nos hace falta más información y entender más sobre personalidad, sobre por qué nos comportamos como nos comportamos, sobre hasta qué punto se puede modificar un rasgo de personalidad o no. Porque además, en los adultos, lo vemos, nos gusta mucho, la gente que tiene personalidad fuerte, un carácter bien marcado, ¿verdad? Lo vemos como un atributo positivo, personas auténticas que no se dejan influenciar, integras, sin embargo, a los niños no nos hace tanta gracia. ¿Por qué? Porque nos dificulta la crianza, pero no porque no sea una cualidad. Entonces, tenemos que informarnos un poco y ver que todas esas cualidades son cualidades buenas, lo que pasa que exigen más de nosotros. Bueno, para eso, quiero hacer hincapié en eso, Úrsula, porque estamos hablando de la dificultad de la crianza, pero estos niños tienen valores muy positivos, que después, que hablaremos antes de terminar esta entrevista, por supuesto, del futuro de un niño así, pero me interesa el presente cuando un niño es de alta demanda. ¿Qué cosas bonitas tiene? Porque seguro que esto debía también un regalo encubierto. Sí, sí, sin duda. Pues mira, por ejemplo, niños, como te decía, muy afectuosos, cariñosísimos. Cuando estás con ellos, a veces estás desbordado, pero en cuanto se van, dejan una ausencia tan grande, porque llenan tanto tu vida. Son afectuosos, cariñosos, muy comunicativos, despiertos, curiosos. Entonces, son como un torbellino de energía, de alegría. Yo creo que en eso todos los padres de niños de alta demanda coincidimos, que exigen mucho de nosotros, pero nos dan todavía más. En el caso este, tienen que cambiar los niños, tienen que cambiar los padres, tienen que cambiar ambos, porque al no ser una enfermedad, como bien decimos, no hay un tratamiento. Esto es psicopedagogía, ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene que cambiar o quién tiene que solucionar si es que hay algo que solucionar? Claro, el niño no tiene que cambiar. El niño va a ir evolucionando, va a ir madurando, va a madurar su cerebro, eso hará que sea capaz de gestionar mejor esas rabietas, por ejemplo, sus emociones, que no demande tanta atención, porque con el paso de los años consiguen despegarse de nosotros y entretenerse y jugar y experimentar de otra manera, pero va a llevar un proceso, un recorrido largo. Nosotros somos los que tenemos que cambiar, entendiendo cuáles son sus necesidades y entendiendo que todos los niños no son iguales, igual que todos los adultos no somos iguales, gracias a Dios, y que hay que respetar esa variabilidad y adaptarnos nosotros a lo que él necesita. Entonces, cambiar, no tenemos que cambiar nadie, cada uno tiene nuestra personalidad, pero sí tenemos que encajar las necesidades con las de nuestro hijo. Sí, algo veo muy, digamos, que coinciden, o una coincidencia muy grande en los padres, es el tema de las expectativas, que eso ya de por sí genera una frustración grande a un niño con un aprendizaje común. En este caso, imagino que todavía será bastante más doloroso o incluso complicado, ¿no?, lo que son las expectativas. Totalmente, las expectativas en la crianza están desde que nos embarazamos ya. O sea, nos embarazamos y tú te crees que al mes de parir vas a ponerte tus vaqueros de cuando tenías 18 años. Pues mira, no, señores, habrá tres que sí, pero todas las demás tardamos un año, con suerte, en volver a nuestra talla. Y ahí es donde volvemos a la frustración. Claro, y ahí es donde estamos constantemente frustrándonos. Luego todos sabemos mucho antes de ser padres. Todos miramos con desdén al hijo del vecino que está teniendo una rabieta, eso es porque... A mí eso no me va a pasar. Pues eso te va a pasar cada vez que dices eso, estás condenado, condenado, a que te pase multiplicado por 10. Es cierto, es cierto. Pero vas a pasar con todo, ¿eh? Con todo, con todo. Uy, cómo es capaz yo, eso sería incapaz de hacerlo, madre mía, que tú no lo hagas. Ahí vas, hacerlo. Entonces, bueno, pues esas expectativas nos pasa a todos, son prejuicios que tenemos, son falsas creencias y luego nos encontramos con la realidad, que es otra. Pero bueno, somos seres muy inteligentes y con capacidad de revisar esas expectativas y adaptarlas a lo que la realidad nos va imponiendo. Bueno, también hablas en tu libro, hablas en tu libro que son niños que a menudo que comen mal o que tienen dificultades a la hora de la introducción de los alimentos. Hablamos de todo eso, pero lo vamos a hacer después de una brevísima pausa en la que seguiremos hablando con Úrsula Perona y los hijos de alta demanda. Exigencia constante. No dormía bien, para todo conmigo, mamá lo dice, vamos, mil veces al día y luego es eso, constantemente llorando, todo. Bueno, pues es un niño muy activo, muy inquieto, muy cabezoncito, muy terco. Cuando quiere algo, pues insiste mucho, es muy dependiente de mí y del papá. Has emprendido un viaje de intensidad máxima. El bebé duerme en tu regazo, le miras y sabes que es muy especial. Tiene pocos meses y te parece increíble que parezca comprender casi todo lo que dices, que exprese con tanta contundencia lo que necesita, que haya encontrado la forma de estar siempre pegadito a ti. Es muy terco. Cuando quiere algo, pues ya, y cuando no lo quiere, es que no. Vino una pandemia por el COVID y durante esos meses de intensidad, en los que estuvimos ella y yo solas, en casa, me di cuenta que la maternidad me superaba. Era una niña que necesitaba estar en brazos y no podía ni siquiera ducharme, aunque ella estuviese en la hamaca en frente de mí. Era una niña que demandaba brazos y contacto conmigo y que la mirara y que toda mi atención fuese a ella. Fue leer un artículo de niños de alta demanda que era escrito por mi gran amiga Úrsula Perona, que publicó lo que fue en el país. Y al leer el artículo me di cuenta que mi hija cumplía prácticamente todos los ítems de niña de alta demanda. Entonces no dudé en consultar con Úrsula y pudimos hacer una videoconferencia en la que me hizo cambiar mi actitud, pero para conmigo. Y por supuesto, ese cambio de actitud fue un cambio de actitud para mi hija. También es súper inteligente, es súper cariñoso, se queda muy rápido con las cosas. Su empatía, su inteligencia emocional, su cariñosidad. Esto sobrepasa todos los límites. Me di cuenta que tenía una niña de alta demanda, pero que esa niña de alta demanda en realidad me iba a aportar mucho más de lo que me iba a pedir. Y gracias a conocer cuáles son sus características, luego pude hacer un curso con Úrsula y otros papás de niños de alta demanda en los que se nos dieron pautas y directrices para poder sobrevivir a la crianza de un niño de alta demanda, que es muy dura, pero que a la vez es muy gratificante. Gracias a Úrsula pude ver todas las cosas bonitas y positivas que tiene mi hija, porque mi hija es una niña de alta demanda. Me compré el libro y hice un test que ya pone y eran todos, todos era ella. Es que me describía a mi hija. Sí, sí. Y no para nada, o sea, ni son niños caprichosos, porque mucha gente dice es que los están malcriando. No, en mi hija yo he visto cosas que no he visto en otros niños. Si estás viendo este vídeo y eres papá o mamá de un niño de alta demanda, no le estás haciendo mal, lo estás haciendo muy bien, pero si quieres hacerlo mejor para poder sentirte mejor como padre y como madre y poderle ofrecer a tu hijo todo aquello que le puedas ofrecer como padre, no dudes en formarte en esto porque va a cambiar tu vida, pero es que va a cambiar la de tu hijo. El Instituto Úrsula Perona pone a disposición de los padres talleres en los que abordaremos diversos temas desde el mutismo selectivo hasta cómo son los niños altamente sensibles o los niños de alta demanda. Os proporcionará herramientas muy prácticas para ponerlas en marcha en el día a día de la crianza. Además, la formación a través de los webinars no será solamente para padres, sino que también buscamos formar estudiantes de psicología, psicólogos y profesores, de nuevo, para ofrecer una perspectiva muy práctica que podrán usar en su día a día. Gracias a conocer que mi hija cumplía estos criterios de alta demanda, pudo cambiar todo. y el cómo yo ahora interacciono con mi hija conociendo cuáles son sus necesidades ha hecho que la maternidad sea gratificante, no lo siguiente. Así que muchas gracias, Úrsula, porque a Nora y a mí nos has devuelto a la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!